Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Muly, vamos a divertirnos un rato con Guardian Tales. Estamos aquí ya preparaditos, vamos aquí, voy a silenciar un momento esto, que se me está duplicando el audio, así que ya está quitado, vale. Perfecto, estoy en el mundo 16, en la fase número 13, y vamos a ver qué nos depara esta vez. Vamos allá. La princesita con su querida hermana. ¿Ya has terminado de dejar marcas? ¿Qué detallista eres al mostrarles el camino a la figura guardiana? Le va a encantar, ¿no? ¿Lo sabías? Pues claro que lo sabía. Tu hermana Bayer lo sabe todo de ti, mi cosita bonita. ¿Lo que quieres decir lo que estás pensando? ¿Me quieres decir lo que estás pensando? Amin, tienes que pelearte con Milu. ¿Podrías parar ahora? Sabes que no puedo. Sé que la situación es confusa y difícil de entender para ti. Uy, uy, uy. ¿Pero podrías esperar y fiarte de mí? Entonces cuéntamelo todo. Los motivos por los que debes hacer esto. Salvar a todos. Resolver problemas. ¿Qué pasa si todas las acciones que pensábamos que eran buenas eran lo contrario? ¿Lo contrario? ¿O sea que no salváramos a nadie? Eso no es posible. Milu es la profecía que nuestro ancestro cree. Seguimos y que él creía eso que algún día cuando el mundo esté en peligro debe de la familia, el deber de la familia al de salvarnos el mundo ayudando a la figura heroica. Todo ha sido una mentira. La reina Lili, nuestra predecesora, protegió Garantelbury hace 500 años. Nos ha estado engañando todo este tiempo. El objetivo de Lili es que el mundo se hunda en la ruina sin ninguna variable. Hay una sola manera de detener eso. Te estoy pidiendo que me perdones de antemano, mi cosita bonita. Un segundito, vamos a quitar las notificaciones, perdón. No puedo más adentrarte de más. Esta es una historia que no puedes digerir. Perdona la tonta de tu hermana. ¿A dónde se la lleva? ¿A dónde? Es probable que me eches toda la culpa cuando acabe, pero... Tiene que hacerse, ¿vale? Vale. Haven Hall, planta superior. Aquí hay esto. No podemos ir por ahí. Vamos a seguir hacia adelante. ¿Tú tuviste suerte y salvaste el cuello? ¿Por qué regresaste por voluntad propia sabiendo que ibas a morir? Para rescatar a la princesa. Reintegrarlo es un... Venga, a salvar a la princesa. No te lo he dicho. Uh, a ver. Yo tomaré tu lugar ahora. Ya no eres quien protege este mundo y a mi querida hermana. Lo haré de ahora en más. Sé que es doloroso de aceptar en este momento. Pero mi hermana lo entenderá con el paso del tiempo. ¿Ha capturado a su propia hermana y se le ha ido la olla? Te aporraré hasta que recuperes la sensatez. No me dejaré engañar de nuevo por tu fachada hipócrita. ¿Por qué estás yendo tan lejos por esto? ¿Acaso la princesa no es vuestra hermana? ¿Intentas acabar con la figura guardiana que te ha protegido, que ha protegido a la princesa todo este tiempo? Eres un inconsciente. Sin vergüenza. Ojito. ¿Cómo se ponen estos? Figura guardiana que ha protegido a mi hermana. La verdad es que... No sabéis nada. Milo, ¿no te has dado cuenta aún? En el instante que apareció el mago oscuro. ¿Y todo el tiempo durante toda vuestra aventura? No era mi hermana a la que protegía. La que... ¿Cómo? ¿Milu? Tú no posees ningún poder especial en absoluto. Es mi hermana quien es especial. Tú eres nada. Espero que esta vez lo entiendas del todo. Eres la figura guardiana más patosa y enclenque de todas. No me lo puedo creer. Me enfrento ahora a esta. Wow. Vale. Me da a mí que... Esto no tiene ningún sentido. No le estamos sacando una mierda. No, 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 no. Buah. Inviable, chaval. No entiendo qué es la barrita de aquí a la... La aquí abajo. Intento ver si influye algo de lo que hago. Pero que mis cascos se están quedando sin batería. Mierda, mierda. Me mata, me mata. Me vuelve a matar. Pero, 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 pero. Vamos a... Aquí a muerte. Le estamos quitando vida, pero... Una caca de la vaca. No, 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 no. Me vuelve a matar, tío. Pero, ¿cómo, cómo sobrevivo a eso, tío? Yo me estoy dejando aquí las gemas. Le quitamos. Es que sí que han salido como orbes rojos. Aquí, azules. Vamos a coger los azules, que es nuestro color. Efectivamente, aquí tenemos esto. Tengo protección. No, no, me vuelve a matar. No, tío, ¿por qué me pilla cada vez? ¿Cómo evito eso? No entiendo. Vuelve a empezar esto. Visteis que se... Con los orbes azules. Un orbe azul se mueve hacia mi lado. Está a tope. Ah, tengo que ir hacia aquí. Pero no entiendo. No entiendo. Porque me hace como que vaya hacia el centro, ¿no? Me ponía en la flecha, como que fuese... No entiendo. No termino de entender, la verdad. No termino de comprender. ¿Qué es esto? La verdad. Voy a darle otras 150 gemas. Las últimas, porque no me quedan más. ¡Eh! Conseguimos esto. Lo último. No entiendo nada, tío. No entiendo nada. No puedo más que... Punto inicial. No me quedan. Es que no... No puedo entender. Gol de Ferran Torres. No puedo... No puedo... Para rescatar a la princesa. Es que... Es que... Buf. No sé. Vamos a pasar esto, porque realmente... Vamos a pasar esto, porque realmente... No puedo... 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 sin gemas va a ser complicadísimo me parece a mí y claramente no voy a comprar gemas vamos a coger ahora sus gemas no entiendo no entiendo sinceramente punto inicial es que no termino de entender vamos a pasarlo es que me tiene que salir las esferas rojas después las esferas azules voy a ir a saco vamos a ver vamos a ver es que no entiendo no me salen ahora las esferas azules porque no me han salido las esferas azules ahora las esferas azules es lo que me ayuda voy a pausar porque llevo 15 minutos y cuando esté ya al final vuelvo por aquí vale gente ya he descubierto la manera veis que me queda que son 30 gemas lo que voy a pagar pero ya le quedan muy poca vida le quedan menos de la mitad de la vida la cuestión es cuando está con lo de las bolitas vale hay que esquivarle después hacen lo de los cohetes que sueltan las perlas rojas hay que coger en perlas rojas vale y cuando salen los tornados hay que apartarse y acercarse a ella cuando ya se reúne todo para que suelte las perlas azules entonces ahí cuando coges cinco perlas azules ya se te pone el escudo y el rayo ese quedas protegido si no te dan los tornados claro así que vamos a ello vamos a revivir como veis le queda menos de la mitad de la vida vale vamos aquí estoy sin cascos ahora lanza esto van a caer aquí las perlas hay que coger una dos tres cuatro cinco y ahora nos quedamos aquí disparamos y sale esto que tal nos acercamos ahora y ya empezamos a coger perlas azules y cinco cinco para que cuando salga esto ya no me mate ese es el escudo y de ésta le deberíamos de matar vale muérete muérete se muere bueno se se queda debilitada creo yo se pone el escudo este ojito vamos a ir a muerte yo me quedo aquí a ver solo podré contenerla un momento yo me encargo de la barrera ojo esta a full eh la barrera haz de los guardianes ahora disparamos pero no tenemos la espada tenemos un arco vale 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 a que te sabe sigue recibiendo ayuda de los demás estás a tiempo de unirte no se puede salvar al mundo a solas y que vas a hacer este texto haz de los guardianes esta batalla la ganamos nosotros deja de decir memeces como tú eres la nueva guardiana cierra el pico y lárgate te hemos derrotado a ver haz de los guardianes si fueras fuerte de verdad no necesitarías ayuda de los campeones mi hermana no tendría que socorrerte ella no tendría mi hermanita en la mira todo esto por tu culpa la profecía de nuestros ancestros plagada de mentiras los deberes de la familia real heredadas durante 500 años le pondré fin a todo eso aquí odia odia la corriente Pedazo, oye está chula eh, pedazo de skin que se han marcado, ¿no? A ver, pero si no tengo la espada. Caemos al vacío. Ojito eh, nos manda para abajo. A ver, será más de lo mismo, ¿no? No tengo... aquí tendremos que coger otra vez esto. Vamos a coger esto ahora. No, me ha quitado toda la vida, tío. No me lo puedo creer. Punto inicial, ¿me toca pasarme a la tipa esta otra vez? ¿En serio? Ah, vale, desde aquí. Igual hago lo mismo que antes, eh chicos. Igual pauso, veo cómo conseguirlo. Yo supongo que será lo mismo, algo más de lo mismo. Vale, pero las dinámicas cambian. Lo que no entiendo es por qué me ha sacado tanta vida del tirón. Vamos a buscar las dinámicas. Una... ¿Me ha dado, me ha dado? Uf, ahora vamos a coger esto. Mierda. Tenemos la protección. Venga, es que no puede ser, tío. Pensé que esto me cubría. Bueno, ya sabemos que eso no me cubre. Eso no me cubre. Hay que intentar esquivar todo, porque si no... Esto me hace daño. Me hace daño estar fuera de esto. Claro, tengo que estar ahí dentro cuando lance eso. Vale, tengo que alejarme de la burbuja para que esas... Eh... Esas cosas... A ver si les me explico. Cuando esos rayos que salen tienen que quedarse fuera realmente del círculo azul que me protege. Lo que no entiendo es para que... Si tengo que coger esto... Llego tarde... Tengo que coger esto, esto... Ah, para que suelte más tengo que atacarla. Vale. Esto, lo que os decía, estas dos cosas... Y ahora aquí tengo que quedarme protegido. No sé qué son esas bolitas... Pero entiendo que me tengo que alejar. Vale. Me quedo... ¿Por qué ahí me ha dado, tío? No entiendo, ¿por qué me da... Ese punto de ahí, solo por estar al lado, ya me estás haciendo daño? No lo entiendo eso, eh. ¿Por qué no funciona? Ah, no caen aquí los rayos. ¿O qué? No veis, aquí me hago daño. Me hace 14.000. Guay, me pone... No puedo entender esto, tío. No tengo ya la protección. ¿Ha desaparecido la protección? ¿Por qué ha desaparecido la protección de ahí? También que se me ponga la protección justo donde está ella. Banda huevos, también te digo. No termino de comprender que me salte la protección justo donde se pone ella. ¿Qué creéis? No comparto esto. No le quito ni la mitad de la vida. Lo que no sé es ir cogiendo... No veis aquí, solo del ambiente. No debo de coger los suficientes. Vale, se acabó. Voy a parar. Intento avanzar y ya... Sigue. Vale, chicos. Ya estoy casi terminando con ella. Me ha costado un ratito. ¿Vale? Ya veis que me queda poquito. La debilitamos ahí. ¿Cómo es posible que no pueda ganar? Lo preparé perfectamente. Esto no puede ser. Esto no puede... Esto no puede ser verdad. A ver. ¿Has vuelto en ti ahora que tu ya hemos roto? Vale, antes de responder. Me ha costado lo mío entender la dinámica. ¿Vale? Pero al final era todo muy repetitiva. Te lanzaba las bolitas rojas. Ahí mientras lo estaba lanzando te dejaba... Te dejaba dispararle flechazos. Y cuando estaba terminando el último... El círculo, porque siempre hacía el círculo. Es cuando... Es cuando tenías que empezar a recoger los círculos rojos. Te venía la onda esa gigante. ¿Vale? Entonces te vas a una esquina. Y después sigues corriendo hacia el otro lado. Te digo de ir a una esquina abajo. ¿Vale? Imaginaros esta esquina. Pues vais corriendo hacia el otro lado. Para así quedarte cerca de ella. Y ya con el ataque cargado. ¿Vale? El de la Y aquí. El ataque especial. Es cuando le das. Porque le rompes el escudo. Tú mientras vas disparando flechazos. ¿Vale? Le rompes el escudo. Y ya enseguida el área este te deja de hacer daño. Entonces nada. Si vas hacia abajo y después hacia arriba. ¿Vale? A la Usuya. Ya enseguida y no te hace daño prácticamente nada. Luego tiene la dinámica de lo de la onda esta vital que te mata. Y después de eso. Pues tiene lo de los tornaditos que tienes que ir escapando. ¿Vale? Ya ahí tienes que ir recogiendo los orbes azules para buscar la cúpula en la que te va a defender de la onda que te parte por la mitad. ¿Vale? Y después de esa parte tiene lo mismo pero a veces empieza a lanzar rayos en cruz. Te vas hacia un lado. Yo me iba siempre como hacia este lado. Un poquito hacia abajo. Y ahí ya no te llegaba porque la tercera onda ya no te llegaba. Así que nada. Con eso se repite tres o cuatro veces. Gracias, me ha tocado sufrirlo y vamos a ver si con esto es todo. Vamos a ver. ¿Qué? ¿Se rompió? ¿Se rompió su yelmo? No, no así. Porfa. Date prisa y mátame, Milu. Deprisa. Mi hermana, corre peligros. Estamos así. No haré nada que ponga triste la princesa. No es esa una frase de una villana de tercera clase. No, vamos a decir eso. Escucha con atención. As de los guardianes. Frenamos todo mediante el poder del salvador. Ahora que el mecanismo de control sea roto ya no podemos detenerla. Hay un deber oculto transmitido a las reinas de Canterbury. Despertar a la guía en el momento profetizado para que la figura guardiana pueda salvar al mundo. Y luego ofrecer el propio cuerpo a la guía para mantener la profecía y para salvar a la humanidad. Se supone que yo debía seguir el deber de las reinas. Si Lily, la guía, que se suponía que debía tomar mi cuerpo, no hubiera apuntado al de mi hermana. ¿Cómo? ¿Que Lily está dentro? La persona que vi cuando recibí la espada del campeón. ¿Quién es Lily? ¿Firmaste un contrato renunciando a tu cuerpo? Esa misma, Lily. No, no puedo aguantar mucho más. ¿Y se cae? Porfa, as de los guardianes. Pase lo que pase, salve a mi hermana, por favor. Y acaba conmigo. No, no vamos a acabar con ella, ¿verdad? Tanta gente ha sacrificado por venir a proteger a mi hermana. ¿Vas a permitir que todos esos sacrificios sean en vano? Si no, puedo matarte. Y la profecía todavía dice la verdad. Esta es la única salida que queda. De prisa, as de los guardianes. Antes de que ella, Lily, nos encuentre. No ataco. Claramente no ataco. Antes de que sea tarde, por favor. Os ataca. No entiendo el angelito de arriba. ¡Alto! Los dos, por favor, parad. El angelito de arriba. Mi cosita, ¿cómo has? No. Has de los guardianes. Deprisa ahora. Es porque están luchando contra el destino. Ini, ¿creíste que uniendo de fuerzas con el salvador podrías escapar de mis garras? Ríndete y acepta tu destino. Al final, no eres más que otro ser dentro del bucle. Adiós. El motivo por el que has luchado tanto contra el destino era para salvar eso. ¿A mí? Qué desgraciada terminarás. Matando por lo que querías proteger con tus propias manos. Por fin podré deshacerme de la incordiosa pila de grietas. ¿Cómo tenemos que enfrentarnos a esta hora? ¿Eh? Espera, tú. Lily, tus planes no se cumplirán. Adiós. Mi cosita. Vale, 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 vale. La clava. ¡A mí! Qué bonita escena, ¿no? Se sacrifica la hermana para que la otra muera. A mí, abre los ojos, por favor. Open your eyes. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Quiero protegerte a toda la costa. ¿Varías una última promesa con tu hermana con tu hermana. No importa lo que pase. Survive. 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 ¿Cammy? ¿Cammy? No. No me dejes así. No me dejes así. Así no. Sin ti. ¿Qué pasa? ¿Es un robot? Wow. Wow. Uff. Uf. no se da la vuelta ojito ojito y este pedazo de bicharraco mundo completado, la espada de campeón se ha recuperado un poco de su poder nivel de héroe expandido a 90 vale toco la pantalla y efectivamente me tengo que tocar la pantalla y esto, ahora y esto vale vamos a coger esto vamos a entrar aquí para ver que pasa vale vale están todas las monedas juntas vale vengo por aquí y vamos a la salita esta de aquí que se veía vale las antorchitas se abre aquí un botón le vamos a dar y se nos abre una nueva fase fase número 18 mira, no me había dado cuenta la verdad pues nada con esto y un bizcocho hemos terminado hemos terminado bueno no, no hemos terminado este mundo pero hemos terminado la historia hemos terminado la historieta vale vale con esto sí que ya tenemos las tres estrellas y nada haré en el siguiente capítulo en el siguiente vídeo el número 18 así que nada chavales espero que el vídeo os haya gustado os haya servido os haya divertido espero que os sirva igual a pesar de no ver cómo termino matando esto a los bichos porque costa una barbaridad lo siento y nada una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y más a vuestros enemigos espero veros pronto en el siguiente vídeo no me falléis